Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 29 de noviembre. La dictadura de Daniel Ortega difundió fotografías y videos que dan pruebas de vida de Monseñor Rolando Álvarez, después de ocultarlo durante ocho meses bajo condiciones de aislamiento en la cárcel a Modelo. Los medios de propaganda del régimen divulgaron una nota de prensa del Ministerio de Gobernación la noche de este martes con 34 fotografías del obispo reo de conciencia, que fue retratado durante supuestas visitas familiares y citas médicas en prisión en diferentes fechas. En los videos y fotografías de mala calidad, el obispo luce pálido y más delgado que la última vez que la dictadura lo exhibió el 25 de marzo de 2023. Según la nota de prensa de Gobernación, las condiciones de reclusión del obispo son preferenciales y cumplen con el régimen de consultas médicas, visitas familiares y recibimiento de paquetes. En las imágenes se muestra un salón decorado con variedad de alimentos, a pesar de que el obispo Rolando Álvarez en realidad está confinado en una celda de máxima seguridad desde febrero de 2023. Exreos de conciencia de la dictadura orteguista han catalogado la publicación del régimen como una puesta en escena que no exhibe la verdadera situación del prelado. Monseñor Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y Estelí, es el primer obispo de Nicaragua preso de conciencia. El 10 de febrero de 2023, la justicia del régimen lo desnacionalizó y lo condenó a 26 años y cuatro meses de cárcel en un juicio exprés, realizado un día después que se negara a aceptar el destierro junto a otros 222 excarcelados políticos. Lea todos los detalles en Confidencial.digital. La poeta y novelista nicaragüense Yoconda Belli recibió este miércoles en Salamanca, España, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el galardón más importante en lengua española y portuguesa. El premio otorgado por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional de España en manos de la reina Sofía reconoce el conjunto de la obra de un autor vivo que por su valor literario constituye un aporte relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica. Este premio lo recibo con humildad, de saber que soy solo dueña de lo que Gonzalo Rojas llamó el azar de la palabra, pero también con orgullo, porque sé que el jurado ha valorado especialmente la temprana celebración que hice y sigo haciendo el ser mujer para oponerme a la desigualdad como corolario, unirme a tantas voces que a lo largo de la historia de la literatura han escrito sobre la libertad, la han defendido o han mostrado los mundos oscuros, reales, imaginarios donde habitan seres humanos a quienes se les arrebata la libertad. Belli es la tercera nicaragüense en recibir este reconocimiento después de los poetas ya fallecidos Ernesto Cardenal y Claribel Alegría. La obra de Yoconda Belli la integran una vasta serie de poemas, novelas, ensayos y cuentos caracterizados por su sensibilidad hacia los temas sociales y políticos, el empoderamiento de las mujeres y la lírica de su poesía erótica. Desde niños, los nicaragüenses no hemos tenido más que un héroe indiscutible, Rubén Darío. Ningún guerrero o político ha sido tan motivo de orgullo ni ha marcado la identidad nacional como él. Gracias a él, la poesía ha formado parte de nuestras vidas, de tal manera que decimos que en Nicaragua todo mundo es poeta hasta que no se demuestre lo contrario. No hay quien no haya intentado escribir poesía, es un deporte nacional. El título de poeta es de tanta consideración allá que se usa como en otros países el de doctor o licenciado. Yoconda Belli se encuentra exiliada en España y es una de las más de 300 personas a las que la dictadura de Ortega la despojó de su nacionalidad. En su discurso también se refirió a Nicaragua y la persecución política de la dictadura. Para silenciar opiniones contrarias a la suya, han perseguido hasta el último bastión de quienes predicaban la verdad, los púlpitos. La iglesia católica está bajo asedio. Más de 80 sacerdotes han sido expulsados o encarcelados y el obispo más elocuente, Monseñor Rolando Álvarez, fue condenado por ser quien es a 26 años de presión. El régimen sandinista negó el retorno a Nicaragua al sacerdote Jairo Antonio Mercado Pavón, quien volvía a su patria después de un viaje pastoral por Estados Unidos. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina confirmó el destierro de facto del sacerdote como parte de la persecución a la iglesia católica en Nicaragua. Molina reveló que en los últimos meses las autoridades de migración han advertido discretamente a algunos sacerdotes que no salgan del país porque si lo hacen ya no podrán volver. El padre Mercado había sido designado recientemente como encargado de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús en Rivas. Antes estuvo en la parroquia Medalla Milagrosa en Camuapa, departamento de Huaco, ambas pertenecientes a la diócesis de Granada que dirige Monseñor Jorge Solórzano. En sus homilías y en sus publicaciones en redes sociales, el padre Mercado se mostraba muy apegado a la doctrina religiosa y no emitía ningún tipo de comentarios sobre la crisis sociopolítica del país ni sobre la persecución a la iglesia. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el más reciente episodio satírico de Fuera de Broma titulado La envidia sandinista por Miss Universo y Miss Chamuca reemplaza a Miss Nicaragua. El concurso donde modela el talento sandinista. ¿Cómo se llama el presidente de nuestro país? El presidente del Nicaragua se llama comandante Daniel Ortega y es el presidente de nuestro gobierno. Muchísimas gracias. Damos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.